Decretos del Rayo Blanco Amadísima presencia de Dios yo soy en mí y amado ser crístico dentro de mi corazón, te amo, te adoro, tú conoces la razón de mi ser, a través de tu energía fortalece este decreto Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta Amado Elohim de la pureza, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y toda la humanidad Sellame a mí y a todos mis hermanos en tu balo de pura e incandescente luz blanca que desvía las corrientes de energía que retardan la acción vibratoria de mis cuerpos internos Yo decreto que la pureza dentro de todo electrón en mí abra mis sentimientos, mi mente, mis cuerpos etérico y físico Ahora se expande, se expande, se expande y aquello que era limitación y sombra en mi mundo ahora no será más Gracias, gracias, gracias